Cambiar al mundo no es cosa fácil, se requiere de mucha pasión, esfuerzo, compromiso y café todos los días. En StarCups nos tomamos muy en serio nuestro trabajo, resolver problemas realmente importantes e impulsar el desarrollo económico y social de México por medio de la innovación y desarrollo de tecnología. Lo que buscamos es cómo ayudar a que estos emprendedores tengan más noción de cómo funcionan los sistemas emprendedores de México y del mundo y que puedan desarrollar sus startups de 0 a 100 en poco tiempo. Estos 5 emprendedores que hablamos mucho con el equipo de NADEM, Secretaria de Economía Federal, de SECOY, Secretaria de Seguridad Económica y Secretaria Municipal, pero el tema que buscamos es que estos 5 emprendedores valiamos los de negocio para seleccionar a 20 mejores proyectos de startups donde los incuboremos durante los siguientes 5 a 6 meses en el siguiente año para que se convierta en un startups completo. Estos startups buscamos ser tecnológicos, innovadores, escalables y que tengan tracción de ventas. Es decir, que tengas decisiones muy interesantes para que en un modo de incubación y generación vamos a apoyar a que sean realmente grandes startups, grandes empresas que puedan cambiar a México todo el tiempo, generando mejores empleos, generando la rama académica para el Estado y para el país y que puedan escalar a solucionar problemas importantes en el mundo. Estatuto es un incubador y es el acelerador de proyectos de consultorías antipanas. Está reconocida por NADEM y bueno, es un nuevo evento que hizo que trae los consultores de nivel nacional, expertos en marca, en innovación, en hacer sus pitch, en todo lo que necesitan los emprendedores para hacer ese negocio. Y yo por la parte de los lectores de la Universidad Nacional Atlántica, a los emprendedores en temas legales yo soy abogada de emprendedores en startups. Bueno, nosotros como gobierno municipal a través de la Secretaría de Economía Social y Turismo buscamos impulsar o trabajar en equipo, mejor dicho, con todo el ecosistema emprendedor de Aguascalientes. StarCops es una incubadora de alta tecnología que es parte de este ecosistema, ¿no? Nosotros estamos convencidos que si trabajamos en equipo con el ecosistema realmente podremos sacar a los emprendedores adelante. Entonces esta parte es vital, de vital importancia, porque el centro del ecosistema tiene que ser el emprendedor mismo. Y si todas las instituciones privadas o de gobierno o la academia trabajamos en conjunto para poder apoyar ese centro del ecosistema vamos a poder hacer de Aguascalientes realmente el objetivo que tenemos de convertirlo en la capital de los emprendedores. StarCops. Innovation starts with a cup of coffee. ¡Gracias! ¡Gracias!